en Estados Unidos. Hoy estamos en compañía de una grandísima mujer, María Prieto, que ya reside en la ciudad de Miami, pero por estos días la encontramos en la ciudad de Bogotá haciendo cositas que nos irá contando por qué nos está visitando en este hermoso país de Colombia. Y bueno, vamos a escuchar hoy su historia y vamos a aprender de cómo es eso de motivación, de disciplina y los resultados tan magníficos que se pueden obtener. María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias Leito, gracias a ustedes por esta súper invitación, la verdad que me honran muchísimo nada más la forma en la que me introducen y todo lo que ustedes siempre dicen. Los admiro mucho a los dos y les agradezco mucho por la invitación. Gracias María, pues nada, siempre bienvenida a este espacio y hoy voy a girar un poquitico esta conversación y voy a arrancar con una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados al final, pero lo voy a hacer al principio y es, ¿tú cómo crees que le estás echando ganas? Bueno, pues como lo dijo el editor, ahorita por ejemplo estoy en Bogotá, estamos trabajando en un programa que se llama Booty Camp, es un programa en el que le prometemos a todos nuestros seguidores y a las personas que quieren unirse a la comunidad transformar sus glúteos en 30 días y les prometemos que sí hay resultados. Básicamente es para motivar a la gente, así es como ahorita le estoy echando ganas, estamos también en compañía de una persona muy especial que me está apoyando en todo este transcurso en un producto, es un e-commerce brand para poder hacer el suplantamiento del café y vamos a hacer como que la gente no se vuelva tan dependiente, que la gente deje de ser tan dependiente del café y que pueda también obtener vitaminas como colágeno, energía, concentración durante el día y también su suplemento para por la noche en donde van a poder descansar, poder como descansar todo su cuerpo, van a poder hacerlo más sencillo en las noches. Entonces pues son las dos cosas más grandes en las que estamos trabajando, por supuesto también estamos en el proyecto de Crescanal de YouTube y básicamente todo girando siempre alrededor del bienestar y todo lo que la salud representa para nosotros. Qué bueno Mari, me parece buloso estos grandes proyectos. Vemos que efectivamente te has convertido en una empresaria trabajando en varias líneas de negocio y todo alrededor pues de una industria que es la industria del bienestar, entonces me parece fabuloso. Sin embargo, creo que toda la audiencia de echándole ganas a todos estos empresarios y todos estos latinos que están con ganas de emprender, quisieran saber estos resultados de dónde vienen, cómo ha sido ese proceso tan bonito, cómo inicias tú, tú eres bogotana, cómo resultas tú viviendo en los Estados Unidos, cuéntanos esa parte de la historia. Bueno, mi papá siempre, mi papá ha vivido ya muchos años en Estados Unidos, entonces mi proceso de los papeles demoró demasiado, fue muchísimo tiempo que demoró, entonces mientras salían todos mis papeles yo estudié, soy amante a la aviación también, entonces yo estudié auxiliar de vuelo y servicios sistemas aeroportuarios aquí en Colombia, en Bogotá, y también estudié portugués, entonces eso, todo eso lo hice mientras me salían los documentos, luego yo me gradué muy joven del colegio, me gradué a los 14 años, y luego a los 18 terminé la universidad y me fui para Estados Unidos, que fue cuando me salieron los papeles. Allá cuando llegué, a los 8 días ya tenía trabajo, pero era pues, ¿qué te digo? O sea, yo dije, yo me meto a lo que sea y me metí a una tienda, en un centro comercial a trabajar vendiendo gafas, y la verdad que siento que fue como una experiencia que jamás en la vida cambiaría, porque me ayudó a crecer como persona, a identificarme más con el país, con el idioma totalmente, y fue como que un contacto que tuve, digamos, el jefe mío, en ese entonces, actualmente es como un padrino para mí, yo lo quiero demasiado, y me enseñó muchísimas cosas, me apoyó en muchas otras, a la misma mano que mi papá, y luego llegó un día que ya estaba yo terminando mi asociado en negocios, y entonces ya sentía que yo necesitaba meterme al aeropuerto de alguna forma, y me fui al aeropuerto a buscar trabajo como aquí en Colombia, que uno lleva la hoja de vida, impresa, hasta el aeropuerto, y llegué al aeropuerto y todo el mundo me decía, no, tienes que aplicar en internet, tienes que aplicar en internet, y un señor me vio y me dijo, tú estás buscando trabajo, y yo le dije, sí, y me dice, ¿qué buscas? y yo le dije, lo que sea, yo le dije, literal, literal, palabras textuales, le dije, así sea limpiando baños, pero yo tengo que entrar al aeropuerto de alguna manera, a mí no me interesa, me dice, no le interesa, yo le dije, no, y me dijo, y empujando sillas de ruedas, y yo, ok, y terminé empujando sillas de ruedas en el aeropuerto, por un año, reforcé mi inglés allá súper bien, porque era mucho inglés, demasiado inglés, y también, pues, fue una experiencia muy bonita, así fue como entrar al aeropuerto, luego entré a trabajar en Avianca, yo era la líder de operaciones y trabajé con ellos casi por tres años, me fue súper bien con ellos, luego llegó la pandemia, pero antes, durante todo este proceso, durante todo este proceso de estudio y de mi vida laboral y de lo que yo quería para mi futuro, pasó que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué enferma, o sea, como muy, de muchas cosas así emocionales y muchas situaciones, entonces fue como un arranque en mi vida desde cero, que mi papá y Dios y la vida me dieron la oportunidad de empezar, entonces, literal, empecé desde cero, todo, desde cero, espérame ahí, porque, literal, espérame ahí, hay una historia que una vez le escuché a, bueno, varias veces he escuchado a Richard, porque hemos hablado varias veces, Richard lleva cuatro años viviendo en Chicago con su familia, en Estados Unidos, y Richard nos cuenta que cuando llega a Estados Unidos es como volver a nacer, y tú decías, empecé desde cero, el idioma, la cultura, y tú llegabas, como se hace acá en Colombia, no, allá todos por internet, nos llevan muchísimo camino, pues, en ese sentido, ¿cómo fue ese cambio cultural inicial para acomodarte, pues, a esa historia, pese a que tenías, pues, tu familia que te apoyaba y con la que estabas ahí, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? En lo que concierne a adaptarme, yo considero que no fue difícil para mí en el aspecto de que, lo que pasa es que cuando yo me coloco una meta en la cabeza, la cumplo, ¿entiendes? Es como que me pongo un objetivo y yo demasiado me enfoco en eso. Yo llegué a Estados Unidos y yo dije, quiero cambiar mi vida, voy a empezar de cero, literal, y esta es la perfecta oportunidad de mi vida, ¿por qué no empezar ahorita? No importa, puedo tener 18 años o 30, los que sea, pero todos tenemos la oportunidad en cuanto a nuestras vidas de decir, voy a empezar la vida desde cero ahorita. Entonces, ¿me escuchan? Perfecto, escuchamos muy bien. Ok, ok, es que se cortó. Entonces, pues, realmente adaptarme en sí no me costó tanto, me costó un poco el aspecto de que no tenía amistades, fue muy difícil, hasta el día de hoy es muy difícil para mí entablar amistades porque yo siempre soy una persona muy introvertida, yo sé que mucha gente me dice que no parece, pero soy muy introvertida, y el último año y medio he venido trabajando en eso demasiado, soy una persona, pues, como cualquier otra persona que tiene inseguridades, que tiene cosas en la personalidad que trabajar, y por eso se me complicó tanto hacer amistades, y aparte que la gente acá piensa muy diferente, o sea, yo tenía 14 años cuando me gradué del colegio, y me gradué con gente que tenía 18, 19, y llegué allá, pues, llegué a la universidad y también estaba con gente de 25, yo tenía 18, 19, perdón, 15 años, y mis amigas tenían 23, 25, entonces la forma de pensar era diferente, o sea, no digo que era más o menos para nada, pero sí, digamos, allá en Estados Unidos en el colegio tú estás saliendo a más edad, o sea, en el colegio todavía estás viviendo el drama del colegio, cosas así, y yo era como que, es muy diferente, el idioma me dio muy duro, el idioma me dio muy duro porque, y todavía trabajo en eso muchísimo, porque yo llegué a Estados Unidos con el verbo tuvi, literal, llegué a Estados Unidos con el verbo tuvi, pero llegué con otro idioma que era el portugués, cuando estaba en la universidad me dieron la oportunidad de escoger otro idioma aquí en Colombia, entonces me dijeron inglés o portugués, y yo decidí escoger portugués, porque dije que algún día voy para Estados Unidos, y sea como sea ya lo tengo que aprender, y que vamos a aprender otra cosa, y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ok, María, y en ese proceso hablábamos de un tema de salud, ¿cómo es ese tema de salud tuyo, y cómo empiezas mentalmente a superarlo? Bueno, cuando yo llegué obviamente a Estados Unidos, empiezas tú desde cero, empiezas una vida completamente diferente, entonces empiezas a abrir muchas metas, cuando tienes muchas metas, si no te concentras bien, puede que falles en alguna, porque son tantas, que tú tienes que estar muy enfocada. Yo llegué y estaba pues muy delgada, pues obviamente yo venía ya así como que, yo llegué a Estados Unidos, y pues aquí en Colombia había terminado con mi novio, y fue como que, como en el amor de mi vida, entonces fue como, se me rompió el caracito y todo eso, fui a Estados Unidos, empecé como a adelgazarme, y empecé así, como con los ojos amarillitos, y me quedé toda rara, y llegué súper delgada, y entonces yo me miraba al espejo, y era una vaina terrible, y yo no quería comer, y entonces luego, en el médico, me dijeron que tenía anemia, entonces que me faltaba hierro, y que me tocaba comer, yo no como mucha carne, entonces me tocaba comer hígado, y para mí eso era terrible, entonces, luego una vez me empezaron a poner vitaminas en inyección, y entonces yo recuerdo muy bien que fui al médico, y yo le tengo pánico escénico, o sea, ya estás alturando tanto, pero en ese entonces, hace cinco años, yo le tenía pánico escénico, a las agujas, y cuando me inyectaron el hierro, yo fue como que, me fui, ya eres una chica fuerte, cuando volví, volví, todavía estaban ahí colocándome las vitaminas, y volví, me fui, y luego volví, y el muchacho me dijo, quédate ahí, quédate ahí, que ya has terminado, entonces como que, ese día fue como muy traumático, pero a mí, llegué a mi casa, me miré al espejo, y dije como que no, yo no, yo quiero algo diferente para mí, o sea, yo creo que todas las metas, y los proyectos, y los objetivos empiezan, cuando tú te miras de frente, y te dices a ti mismo, quiero algo diferente, y voy a lograrlo, entonces, ese día, en ese entonces, yo no tenía seguro médico, cuando al principio, y en Estados Unidos, es súper costoso, el médico, entonces para mí, un nutricionista, era un sueño, entonces, empecé a buscar todo por internet, y empecé a mirar por internet, cómo hacer ejercicio, cómo alimentarme, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, fui al gimnasio, y recuerdo muy bien, que como la tercera vez, que yo fui, yo no tenía ni idea, cómo usan las máquinas, y entonces, había una máquina, que era para hacer glúteos, entonces tú te coges así, y empiezas a dar pataditas, se llaman donkey kick, y yo lo estaba haciendo mal, súper mal, y entonces cuando volteo a ver, y había un grupito de muchachos, y justo eran como las seis, de la tarde, y se estaban burlando de mí, cosa que, que yo digo, wow, yo llego a ver una nena, que esté pasando por ese momento, como que, vergonzoso, como que ella está haciendo algo mal, yo me le acercaría, y le diría, oye, me enseño, y lo hago, ok, me entiendes, no le iría, ven y lo hacemos juntas, me entiendes, para que se sienta ese, ese, porque ya sé que se siente eso, y que le hagan a uno, y que le hagan a uno, todo eso, es terrible, entonces, bueno, y al día siguiente dije, no me importa, entonces empecé, en las tardes, iban los muchachos cuando salían del colegio, y empecé a ir en las mañanas, donde iba la gente, si tú vas al gimnasio, a las cinco, vas a encontrar gente, pero, no cualquiera se va a levantar a las cinco de la mañana, los que se van a las cinco de la mañana, porque tienen un objetivo en su vida, porque se levantan, porque quieren emprender, es una una una, en comenzar su vida, correcto, y empecé a mirar la gente, y a identificar, qué chica, se veía como a mí me gustaría lucir, y vi una nena que me pareció súper divina, súper top, hermosa, que como a las dos semanas me la acerqué, le dije, te admiro full, no sé quién eres, pero, wow, y empecé como a ver los ejercicios que ella hacía, y yo los repetía, entonces yo en el papelito cogía, y anotaba cuántas repeticiones, yo se las contaba desde lejos, y pum, y luego me iba yo y hacía lo que ella hacía, y empecé a copiarle su rutina, y empecé a ir al gimnasio, así hasta que le agarré el tiro, pero pasó que empecé a hacer más ejercicio, y a comer menos, porque para mí comer saludable, era comer un pedacito de pollo, y verduras, y eso no es real, ¿me entiendes? o no, está bien comer carbohidratos, está bien comer pollo, está bien comer carne, arroz, ¿me entiendes? está bien hacerlo, pero de manera balanceada, y yo no comprendía eso, y volvía a decaer, y ya mi cuerpo, o sea, ya mi cerebro, conoce, cuando, o sea, ya estaba, cuando yo me iba a sentir así como me iba a caer, y yo, uy, 911, ¿qué está pasando? entonces, en ese entonces fue cuando empecé en internet a colocar, pero ¿qué está pasando? me empecé a poner otra vez súper delgada, tiene energía, me daba sueño todo el tiempo, fui a él, me, 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 me faltaba comer más proteína y bajarle la intensidad del cardio, empecé a entender las cosas del balance, empecé, empecé a comprender todo eso, me gustó muchísimo, la verdad que ese proceso y la novatidad me costó casi dos años y seis meses, dos años y medio, más o menos, y ya cuando llegué al sexto mes, ya yo veía mi cuerpo y yo decía, wow, creo que estoy en un punto en mi vida en el que, me, me siento muy bien como estoy, me sentía súper bien de salud, ¿cuánto había pasado hasta ahí? dos años y medio, ¿cuánto tiempo había pasado hasta ahí? dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio, donde, donde yo perdió varias cosas, primero, una visualización de lo que tú querías hacer, el hecho de que tú hayas visto, pues en el gimnasio a esta chica y te hayas acercado, creo que eso también hace parte de lo que yo llamo la declaración de una intención, y es como, oye, mira, te admiro y me gustaría ser como tú, me parece que es bastante valeroso, pues, ese tema de, de, de arriesgarse a hacerlo, ¿no? y oye, me parece interesante, entonces, ahí ya visualizaste el tema, y eso, eso, digamos que lo, lo veo y te felicito, pues, por eso, porque no cualquiera, pues, se atreve a hablarle a un desconocido, y menos en el gimnasio, donde tú, como sabes, pues, a veces hay mucho bullying y todo el tema, porque, pues, hay mucho ego, pues, por la belleza y este tema, ¿no? También veo, pues, un tema de, de disciplina, hay mucho ego, dime, sí, total, total, es una industria supremamente llena de ego, pero, pues, tú creo que te has sabido, eh, mover y aprovechar lo bonito de la industria, totalmente, totalmente, entonces, bueno, ante nada, felicitarte por eso, y me parece bastante interesante esos elementos que se logran ver en esos dos años de transformación, esa es una palabra, perdón, yo te interrumpo, porque hay dos palabras que son súper claves y es transformación y otra palabra que dijo María que es foco y sin esas ideas en la cabeza es muy difícil llegar a metas y sí, tiene razón, Leo, así se logran las cosas, así se logran todos los objetivos que se propone uno en la vida. Totalmente. Totalmente. Mari, cuéntanos una cosa, pasan esos dos años, tú ya te ves diferente, te sientes diferente, que es, pues, es, es muy importante, eh, obviamente, fueron, por lo que nos cuentas, unos años muy duros, de mucha disciplina, mucho esfuerzo, pero tú nos decías que el tema de la alimentación se convirtió en algo supremamente importante, cuéntanos un poquito, ¿cuál es ese componente, digamos, en un proceso, no solo físico, porque entendemos que, que es uno de los componentes, pero también mental, ¿sí? ¿Cómo incide el tema alimenticio dentro de un proceso de transformación, que, que tú ya viviste, pues, a plenitud? Mira, yo te digo una cosa, Leito, y es que, en la alimentación, de por sí, para todas las personas, es literalmente un por ciento de tu proceso de vida, el resto, es lo que tú hagas, tus actividades físicas, cuando te despiertas, tus hábitos, pero realmente, es la alimentación, lo que te ayuda, a tener una vida sana, una vida saludable, yo, por ejemplo, cuando, cuando me di cuenta, que me hacía falta comer, literal, yo sabía, que tenía que comer más proteína, y me, me hacía doble pollito, y una cantidad de cosas, y yo miraba, todas las cosas, conmigo, actualmente, su plato regular, pero para ese entonces, para mí, eso era, yo decía, oh my God, nada más de verla, ya me iba a venir a ganas de vomitar, y yo la miraba, y yo me sentaba, dos cucharas, y ya yo estaba llena, pero yo, ok, sabía, cuál era mi objetivo, yo sabía, qué era lo que quería, yo sabía, qué era lo que, levantaba, y literal, era de la cama, hasta la puerta de la casa, y volvía, y me sentaba, y otras dos cucharas, y volvía, y caminaba, y volvía, y me sentaba, me tomaba como hora y media, hora y cuarenta, comiendo, una comida, y eventualmente, la hora y media, fue disminuyendo, y así fue como realmente, yo empecé a comer, y bien, y actualmente, yo no tengo problema, en comer, y, me salió, un gordito, alguna cosa así, como que, obviamente, uno siempre, como que, necesito más, ay, necesito más, hoy, porque, un, un, eso es súper lindo, porque, hay, cosas, yo también he tenido problemas, y hay cosas en la vida, que, que a ti, te puede faltar, como, pueden ser, el, glúteos, top, el, te pueden faltar, la, la más top, pero hay cosas, tres importantes, que a ti no te pueden faltar, eh, la mente, es Dios, el amor, y por supuesto, ten y ten, elige, guerrero, chao, y esos son valores, y esas cosas, que, realmente, te hacen, tú empiezas a crear más cosas, las cosas físicas, menos, no las dejo, porque somos seres humanos, todos los días, todos los días, quiero trabajar en algo, ¿me entiendes? Claro. Ok, ya que, a mí no me importa, pero en un gordito, que tiene que ser huesos, ya me he visto, y sé cómo se siente estar enferma, no tener, a mí me hacía, y me decían, que me ponía la ropa, y me colgaba, imagínate, yo sé que se siente eso, imagínate, imagínate, luego vamos a, luego vamos a, nosotros tenemos unas, unas fotografías que Mari nos hizo llegar, desde el proceso de transformación, entonces, a las personas que hoy en día, hoy nos están acompañando, a través del Facebook, y a través de YouTube, luego les vamos a, a mostrar esas imágenes, que, desde mi punto de vista, son demasiado inspiradoras, y motivacionales, porque la, digamos que, el aspecto físico, que María tenía en esos días, a lo que es hoy, después de dos años y medio, es un cambio, no, yo no diría 100%, sino mil por ciento, es una cosa impresionante, yo quisiera saber algo Mari, tú vienes, en ese proceso de transformación, y empiezas a generar, unos hábitos alimenticios, obviamente de entrenamiento, pues efectivamente, tu vida pues empieza a cambiar, ¿cómo eso te inspira, para, para emprender, con lo que estás trabajando, el día de hoy? Cuéntanos, ¿cómo es este proceso de transición, de, de, a tener anemia, a cambiar tu cuerpo, y tu mentalidad, voy a emprender, y cómo, cómo empiezas a generar, ese, ese proceso? Mira, realmente, el leito, es que, yo empecé todo mi proceso, y hay algo que como, me hizo reconocer al comienzo, y como, empecé a crecer en mis redes sociales, y yo empecé a hacer, mis batidos de verduras, todas las mañanas, mis batidos de verduras, y yo hacía inventos, que a veces, ya está mi papá, yo le daba a mi papá, un shake, y yo, papi, mira que me inventé, y le, llegué con el batido, y le, y yo, y yo, me dan, todo va a ser humedad, salud, bien, salud, los super inventos, pero entonces, empecé a postear todo eso, y a contarles, todos los inventos, que yo hacía, les mostraba fotos, de como, yo hacía mis meal prep, las horas a las que comía, les hacía bien, los entrenamientos, a la gente le empezó a encantar, y eventualmente, me empezaban a escribir, que, que como hacían ellos, las chicas me escribían, que como hacían ellas para adelgazar, me decían, que consejos le puedes dar a mi novia, cosas así, ¿me entiendes? entonces, yo quise, hacer, un programa de transformación, pero, yo, siempre también consideré, que yo necesito tener, las herramientas correctas, y adecuadas, para poder, ayudar a otras personas, yo les puedo dar muchos consejos, pero si yo, realmente quería, ayudarles a transformar sus vidas, 100% de seguridad, de que iba a funcionar, y de que eso, les iba a transformar sus vidas, de la manera en la que, a mí, me la transformo, entonces, todos esos dos años y medio, los suprimí, en un programa, de dos meses, que actualmente se llama, Strong Bad Sexy, y es un programa, en el que tú vas a tener, literalmente, comidas, tienes las comidas, para de lunes a domingo, tenemos, realmente, recetas, opcionales, en cada una de las comidas, para que la persona, pueda acceder, y digamos, si te digo, tienes que, te voy a poner un ejemplo, no es así, pollo y arroz, entonces, yo te digo, hey, hay una, ah bueno, pollo, arroz, y lechuga, entonces, yo te digo, hey, hay una súper hamburguesa, que tú te puedes, con esos tres ingredientes, y pum, les lanzo, la receta, por si la quieren hacer, la comida, también, tabla de contenido, para que la gente, empiece a entender un poquito, no para que se vuelvan obsesionados, con los números, de las tablas, de las cosas, que la gente entienda un poquito, qué es lo que está comiendo, qué es lo que su cuerpo está, eh, digeriendo, perdón, en ese momento, ¿verdad? Aparte de eso, los acompañamos, con los, porque, no sé, qué se siente, yo no sé, no sé, por qué hacer, no sé cuántas repeticiones, y hacer cosas, que no son, parte de mi, que no son, parte de lo que yo quiero, y el programa, te va, te ayuda a trabajar, de lunes, a domingo, no quiere decir, que estás de regalo, los siete días, pero los días, que tú estás, también te doy, para que leas, para que tú, cómo invertir tu tiempo, cuando estás, en un día de descanso, y no, así, arrastrarte conmigo, es súper rico, pero es más rico, estar activo, levantarse, de pronto ir a caminar, ir a comer, un heladito, con la familia, socializar, ¿me entiendes? hacer esas cosas, entonces, eso es parte del programa, correcto, ser una persona activa, es cool, porque, te cambia tu aura, te cambia el aura, empiezas a ver, resultados, y, simplemente, te, 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 un detalle súper tonto, por ejemplo, es muy importante, aunque tú no lo creas, incluso la ropa con la que tú te vistes, para ir al gimnasio, influyen, las ganas que tienes de levantarte, y no, total, Mari, doctor, dale, Mari, una pregunta, estás, estás ya empezando como en el proceso del emprendimiento, te, empezaste con un trabajo, digamos, en tus redes sociales, en tu social media, y ese social media, viste que, podía funcionar el tema, y empezaste a explorar más cosas ahí, y fue cuando empezaste como, como a maquetar tu proyecto, eh, ¿qué tan importante son, es ese trabajo de marketing digital, ese trabajo, de branding, de tu marca, y de tu idea, a través de las redes sociales, y, y, bueno, son dos preguntas en una, esa es una, pero la otra es, ¿a quién visualizaste tú? Yo quiero transformar a esa persona, yo quiero ver que esa persona, se sienta bien, también puede ser como, como una persona que te, que te abrió también el camino, a pensarlo, ¿no? Sí, claro, te contesté la primera pregunta, y es sobre el marketing digital, la verdad, que, en cuarentena, fue que empecé, con el programa, Strong Bad Sexy, empecé full, con el programa Strong Bad Sexy, pero me tomaba, me ocupaba mucho de mi tiempo, service, el, 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 el atención al cliente, porque, porque, yo les enviaba mi producto, al correo electrónico, desde mi correo, y entonces, era una cosa loquísima, porque entonces, yo era, ya te llegó el correo, es que no me cargaba mis segundos, yo les hacía, llamadas uno, y era una cosa súper cool, que me encanta, pero la, me estaba enloqueciendo, y ya, hubo un momento en el que paró la cuarentena, bajó la cosa, y los proyectos de, cosas así, y ya, entonces yo como que le bajé la energía, un poquito, y dije, wow, o sea, todo el tiempo así, no puedo, mi hermano y mi papá, son seres, súper maestras, para el marketing digital, mi hermano tiene conocimiento, top en plataformas, y él tiene su propia plataforma, para crear, páginas web, embudos de ventas, y cosas así, y entonces, cómo puedo, colocar ese programa, dentro de algo, que me haga la vida más sencilla, entonces él me explicó, hay aquí sistematizar el, el emprendimiento, sí, y él me explicó, pero, realmente, tampoco nunca le eché la energía, a fondo, en enero de este año, justamente, yo conocí, un hombre humano, que me trajo, el universo, a mi vida, súper top, y él es súper buenísimo, con todo lo que es las redes sociales, Instagram, todo lo que son, si todo eso, él tiene su propia, agencia, es súper top, y entonces, él más o menos, yo cuando, yo era algo de, de, y entonces, yo escuchaba a mi hermano, la palabra, y entonces, yo empecé, así como, y eso qué, y cómo funciona, me metió a la cabeza, y le llegó al día siguiente, a mi hermano, y yo le dije, no, insofacto, pum, metí el, pero entonces, habían unas cosas, que yo quería, como, en el marketing, para unos funnels, eran como sales, down sales, y cosas así, la forma en ese entonces, yo no la supe, supe manejar bien, y lo que hice, fue salta otra, y hacerla, como más sencillo, y que es la que yo manejo, y, pues sí, fue como, como emprendí, Strong, Bad Sexy, en la parte digital, pero como marketing, en sí, siempre he utilizado, hasta el día de hoy, audiencia orgánica, todas las ventas, que se han hecho, han sido 100% orgánicas, no se le ha hecho, ninguna promoción, de nada, de influencers, más que la mía, obviamente, como, me activó, como realmente, me di cuenta, que funcionaba, pues resulta, que yo trabajaba, en Avianca, y hay una, hay una chica, que ella siempre, ella y yo, siempre éramos muy de la mano, mira lo chistoso, era como que, ella y yo, si tú lo ves, desde la perspectiva, laboral, eran, nuestras posiciones, en Avianca, era como que éramos, la competencia, ¿me entiendes? Como que, oh, yo estoy mejor que tú, y tú, ¿me entiendes? En la perspectiva laboral, pero, era muy raro, porque, yo la ayudaba muchísimo a ella, y ella me ayudaba muchísimo a mí, entonces, las dos íbamos al mismo nivel, siempre, y no había, un poder humano, que nos bajara a ninguna de las dos, ella me contaba que, la familia, de su esposo, le hacía bullying, porque ella era gordita, ok, ok, entonces, en cuarentena, yo le dije, oye, se llama Aris Lady, y yo le dije, oye Aris, no te gustaría, te regalo Strong Bad Sexy, te lo regalo, tengo un proyectazo, y te acepto, y ella feliz, por supuesto, esa nena, sí, la transformación de ella, ¿les vieron las fotos? o sea, no sé si vieron las fotos, pero la transformación de ella, es una cosa absoluta, absoluta, o sea, la transformación de ella, es una cosa absoluta, en dos meses, la admiro demasiado, por su, por su enfoque, porque me acuerda muchísimo, a mí, cuando era una transformación, en mi vida, y de eso se trata, tú haces la decisión, haces la transformación, y luego simplemente, se trata de llevar tu vida en balance, y disfrutar, del proceso, entonces, ella fue mi súper, inspiración, y que yo dije, esta vaina funciona, yo sé que persona, les va a gustar muchísimo, y le metí, demasiado, amor, a ese proyecto, ustedes no se imaginan, cuánto amor, le metí a ese proyecto, es muy lindo, ella fue tu conejito, de indias, sí, el conejo más lindo, yo creo, Mari, una, una pregunta, bueno, digamos que, probaste, digamos, tu, tu programa, con, con tu amiga, de Avianca, y me surge una duda, y que está muy relacionado, con algo que están preguntando acá, ¿este programa, también aplica para hombres? Sí, mira, nosotros tenemos un proceso, que se, para eso, para el proceso, necesitan tener acceso al programa, pero con eso, les aseguramos a ustedes, transformación completa, en lo que concierne, el plan de comidas, es, ustedes no van a pasar hambre, en absoluto, también sirve para hombres, por supuesto que sí, lo que pasa es que, pues, mi nicho es más, como las mujeres, ¿me entienden? mi cliente ideal es la mujer, pero por supuesto, que también sirve para hombres, los workouts, son súper cool, al principio, no es como que, llegué al gimnasio, te voy a matar en el gimnasio, para que te transformes, en absoluto, ni siquiera la comida, o sea, yo soy un ser humano, somos seres humanos, racionales, y a mí no me cabe en la cabeza, que tú quieras transformar tu vida, y te metas a una dieta, en donde vas a hambre, y entres al gimnasio, en donde vas a salir, mareado, de tantas pesas, y cosas locas, que te metió en un entorno, que está texteando, y que te está gastando, tu sueldo mensual, vale, de acuerdo, total, sí, o sea, María, perdón, Leo, María, hago una pregunta, y es, en toda esta industria, digamos, desde, tiempos inmemorables, hemos escuchado, este tipo de, de programas, y de nutricionistas, así, de personas que hablan de fitness, etcétera, etcétera, ¿cuál crees que es, el diferenciador tuyo, con tu programa, cuál crees que es, ese diferenciador que, que, no sé, puede ser el amor? yo sé que mi programa, te da resultados, por, primero, porque, lógicamente, científicamente, o sea, nutricional, y todo, tiene lógica, y, pero ya sé, cuando, el programa, tienes acceso a un libro, que se llama, y en esos siete días, tú lees ese libro digital, explico, la importancia, de tener claro tu objetivo, no solamente, en cómo luces, no solamente, en cómo, te sientes, sino también, en lo que, en el área laboral, diarios, te explico, demasiadas cosas, que yo siento, que a nosotros, nos hace falta, o a la gente, hace falta, que le expliquen, antes de comenzar, un proceso, tan complicado, en el aspecto, de tomar la decisión, y tan fácil, en el momento, de, ¿me entiendes? Siento que, Strong, Bad Sexy, es un programa, hecho con mucho, amor a ti, yo, creo que he pasado, muchas situaciones, en mi vida, que me han hecho, fuerte, para poder compartir, mi historia, sin dolor, pero, con las personas, y se, cuenta, que también, se necesita, es echarle, un programa, que, yo considero, que, tiene lógica, que, te aguantes hambre, ni te toco en un gimnasio, es un proceso, como todo en la vida, y, lo que a mí me interesa, no es que tú te vuelvas, esclavo de una dieta, o esclavo de un gimnasio, sino que tú, reformes tus hábitos, tanto, en tu bienestar, y tu salud, y en tu vida personal, considero, que si las personas, no hacen de la manera adecuada, como se los digo, tienen resultados, super bien, Mari, dos preguntas, muy rápidas, la primera, digamos, que hasta el momento, nos has contado, bueno, vas a ir al gimnasio, y te va a ayudar, con un plan de comida, con todo este tema, de la pandemia, definitivamente, los hábitos, de las personas, cambiaron, inclusive, los gimnasios, en muchas partes del mundo, se están reabiertos, hace poco, abrieron, tuvieron que cerrar, y demás, qué pasa, si alguien, por una u otra razón, no entrena en el gimnasio, porque no le gusta, porque le queda lejos, porque es muy caro, por la razón que sea, es posible, seguir tu plan, en casa, eso es lo primero, y lo segundo, tengo aquí en pantalla, una pregunta, que nos está haciendo, donde, donde básicamente, nos pregunta, que su barriga no baja, y un día, una hora al gimnasio, diario, pero nos da, una pregunta, pues una información adicional, que come banano, el banano, estará interfiriendo, en su proceso, de transformación, pese que vaya al gimnasio, ¿no? Te contesto, la primera pregunta, y es que, lo lindo de Strong Bad Sexy, de empatía y amor, de Strong Bad Sexy, es que, tú lo puedes hacer, desde la comodidad de casa, sin necesidad de estar en un gimnasio, como lo puedes hacer, en la comodidad de un gimnasio, te lo puedes organizar, en los horarios que tú gustes, es muy, siento que, literal, está muy masticado tu formación, y es lo que a mí me gusta, ahora, en lo que concierne, a que hace ejercicio, una hora en el gimnasio, yo creo que, no se trata de cantidad, no solamente, lo que concierne al gimnasio, sino creo que, es algo que yo cargo, aquí en mi cabeza, siempre, y, no se trata, de hacerlo fuerte, sino, inteligencia, obviamente, tú tienes un objetivo, o muchos objetivos, para transformar, como luces, o como te sientes, de uno, por uno, y llevarlo, entonces, todo es un proceso, si estás yendo al gimnasio, y aún no adelgazas, tu barrio, es porque, como te les decía, ahorita, más temprano, el 80% de lo que tú eres, es la alimentación, si tú comes banano, el banano es un carbohidrato, que dice, oh, no comas banano, porque te vas a engordar, y nunca vas a marcar, tus abdominales, eso no es cierto, pero si es cierto, que tú estás en un proceso, de pérdida de peso, tal vez no sea lo más adecuado, para comer, ¿verdad? Claro. Si, tal vez la persona, se está comiendo el banano, antes de ir al gimnasio, que para tener energía, yo plantaría el banano, por avena cruda, por ejemplo, con agua, como berry, mora, o fresa, fresa, o mora, alguna, sí, cruda, ok, super, lo metes, y le pones agüita, y lo metes al microwave, o la misma, la puedes servir, y no mucho, no te vas a servir el plato completo, y un poquito, y eso primero, te da energía, son los carbohidratos buenos, lo que pasa, es que el banano, tiene mucha azúcar, y es muy importante, la primera cosa, que tú le metes a tu cuerpo, como alimento, al día, por eso hay cosas, que hacen como el fasting, que es el amitente, que es super cool, hay muchos, digamos, gente que hace, la gente que toma café, en las mañanas, ¿para qué? porque el café, les acelera el metabolismo, ¿verdad? Entre esas cosas, ese es uno de los beneficios, del producto, que vamos a sacar ahorita, primero, no hacerte pendiente, del café, pero sí, que si es que te ayude, a acelerar el metabolismo, puedas estar más activo, y puedas quemar más energía, durante tu proceso de ayuno, o durante tu día, de activo, super, super, Maris, tenemos dos, dos preguntas por acá, Richard, cuéntanos, y ya leemos las preguntas, por favor. Ok, si quieres, le hago esta pregunta, a María, y después seguimos, con las preguntas, de la gente, y es, voy a cortar un poco, el tema, que venías, pero, pero me parece, super interesante, y es, desde el punto de vista, empresarial, para ti, que ha sido, lo más difícil, de, de, de sacar adelante, tu proyecto, y que ha sido, lo fácil, digamos, que en el mundo, del emprendimiento, muchas veces, no tenemos las bases, no tenemos, la información, y nos toca asesorarnos, o dejarnos guiar, para ti, que ha sido, lo más fácil, lo más difícil, en sacar adelante, tu proyecto. Yo creo, que lo más fácil, en el momento, ha sido, poder identificar, mi meta, porque siento que, detecto, o sea, simplemente, quiero hacer algo, y lo trabajo, pero me quedo ahí, ¿entiendes? Y, en ese aspecto, tal vez es fácil, obviamente, cuando, a mí, a mí, y a muchas personas, les pasa, que cuando, están haciendo un proyecto, te vienen muchas, tú tienes que seguir, enfocadito, hasta que termine. Lo más difícil, para mí, es que, mi cerebro, entiende, lo fácil, que estoy haciendo, el proceso sexy, y lo va a hacer, el programa, que vamos a hacer, booty camp, que es para los glúteos, que es súper bomba, mi cerebro, entiende, que es tan, tan masticado, y tan, bien, hecho, se ejecute, y se logre el objetivo, que yo asumo, entonces, no comprendía, más bien, mucho, como, al vender, una idea, o sea, haz de cuenta, yo te digo, Siona, o sea, yo lo sé, y como yo lo sé, para mí, es suficiente decir, que funciona, pero, el cliente, es como que, ok, funciona, pero, tienes que decirme más, ¿verdad? Y yo no entendía, que sea tal vez, como el proceso de vender. Y ahí va, mi papá es un crack, mi papá, cualquier duda que yo tenga, que concierne a, cosas digitales, mi papá, también en cualquier cosa, que concierne a, enfocarme en mis proyectos, mi mamá ha sido, ella, ella vivía aquí en Colombia, sí, ella vivía aquí en Colombia, pero literal, en Estados Unidos, todos los días hablamos, al menos dos, a tres veces, por videollamada, y es como que, hola, ¿qué haces? O sea, literal, y cuando no nos llamamos, es como que, ¿por qué nos has llamado? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué no contes? Es como un amor muy top, y ella siempre ha estado ahí, apoyándome, pero entonces, también llegó a mi vida, esta personita, que les conté, y él me explicaba más, lo que era, el factor de hacerle entender, a la otra persona, la importancia, de que entendieran, lo que yo ya sé, que sí funciona, ¿me entiendes? Es ese, es ese punto de comunicación, que yo estaba, que me hacía falta un poco, ¿me entiendes? A pesar de que al momento, hasta el día de hoy, todo ha sido orgánicamente, sí me costaba mucho eso, como entender el proceso de venta, tal vez. Pero, definitivamente, te diste cuenta, que, que las habilidades de comunicación, que se deben desarrollar, como empresario, como emprendedor, son, fundamentales, a la hora de emprendimiento, fundamentales. Claro, no, y hay cosas detrás, que son como, por ejemplo, no, tienes que abrir, el, 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 sí, que la compañía, y que esto, y que los seguros, y que, y uno empieza como, que, oh my God, en qué momento, pero yo, si me entiendes, es como, que tal, y entonces, tú empiezas como, ver el universo, y le dices, oh my God, de verdad, que cada cosa tiene, tú crees que, es que el, el perito vino así hecho, y solo es comprarlo, no, hay, hay una cantidad de cosas, marketing digital, marketing, y entonces, o sea, todo tiene un plan, y uno es como que, wow, que locura, no, uno cree que, claro, y ya. Además, mira que tocabas, de tocar un punto, bien interesante, que, que hemos tratado, muchas veces, con Richard, y con la comunidad, echándole ganas, y es que, cuando uno quiere, emprender en los Estados Unidos, definitivamente, no es simplemente, el hecho de decir, tengo una idea de negocio, y voy a vender zapatos, sino, detrás, existe un sistema, lo suficientemente, complejo, pero, está diseñado, para ayudarle, al emprendedor, a salir adelante, a progresar, y mira que tú, tuviste que empezar a tener, unos conocimientos, en qué es lo que es, crear una, el si, la cuenta bancaria, los permisos, etcétera, entonces, me parece que son, habilidades, que todo emprendedor, o empresario, debe desarrollar, si de verdad, quiere emprender, en los Estados Unidos, de manera legal, de manera consciente, y tener un impacto, a nivel mundial, correcto, sí, y yo te digo que, mi mamá y mi papá, siempre me enseñaron a mí, que si, que lo que sea, que tú vayas a hacer, tienes que hacerlo, bien, desde cero, sin tratar, de saltarte un proceso, tratar de sentirte, o creerte más inteligente, que los procesos, que ya existen del gobierno, los procesos, que ya existen del país, donde estás, las cosas hay que hacerlas bien, cuestan tal vez un poco más, pero, vas a la fija, que estás haciendo las cosas bien, y te va a ir bien, punto. Claro, claro, me parece fabuloso, bueno, por aquí tenemos, unas preguntas, ¿qué tal te parece, si las leemos Richard? Sí, sí, perfecto, eso te iba a decir, que empecemos a leer, las preguntas de la gente, a ver si María, nos puede ayudar, con las respuestas. Yo creo que, por aquí, Mónica, Andrés, Josué, yo creo que, pues se van a inscribir, en Strong by Sexy, estoy segurísimo, bueno, mira, Tienen el 70% de, tienen, es verdad, tienen el 70% de descuento, en el link, en mi perfil de Instagram, arroba María Prieto Oficial, ahí se los dejo. Están listísimos, Andrés es un gran amigo mío, es socio, en grandes proyectos, que tenemos, aquí en Colombia, y próximamente, en Estados Unidos, entonces, seguro, que él se va a inscribir, en Strong by Sexy. Andrés, por acá, pregunta, ¿es malo comer, después de las 6 de la tarde? ¿Qué opinas del ayuno intermitente? No, no, no es malo comer, después de la tarde, lo que pasa es que, sí, 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 influye un poco, el no irse, el no irse, con la barriga tan llenita, a dormir, porque el proceso de ingestión, es diferente, lo que, no le tienes que poner un horario, de esa manera, era tipo, oh, no me comí, que almorzaste a las 4 de la tarde, porque no te dio tiempo, entonces, ya son las 6 y media, y ya no vas a comer más, tu cuerpo necesita comer, de verdad, que comer, es súper importante, la gente cree, que hacer dieta, y no funciona así, al contrario, van a tener que comer, necesitan comer, sí, claro, y aunque no lo entiendan, existen procesos de transformación, como lo es, es que, entre más comas, más vas a, aunque no lo creas, o sea, tiene un súper top, y es lo que más, porque yo, no van a pasar hambre, les prometo, y lo que concierne, al ayuno, lo que concierne, al ayuno intermitente, a mí me gusta mucho, yo no lo, no lo entendía, antes, y yo decía, wow, no, porque yo siempre, como les repito, decido de comer, pues, por lo que me pasó, yo soy como que no, coman, 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 no tienen que comerse todo, ¿no? pero sí, de una manera ética, pero el ayuno intermitente, lo llegué a probar, hace muy poco, tal vez al principio de este año, y me ha gustado mucho, y realmente sí funciona mucho, tiene, cosas muy positivas, como la prevención del cáncer, la verdad, siento que, sirve muchísimo, y yo lo utilizo, cuando, digamos, por ejemplo, que me voy de viaje, o estoy, muy, como que, muy en viaje, si un lado y al lado, otro, y no puedes estar comiendo cosas tan saludables todo el tiempo, porque, no está a la mano, entonces, digamos, yo hago una semana de detox, y durante toda esa semana, hago ayuno intermitente, digamos, hago ayuno, hasta la, una de la tarde, más o menos, o doce y media, una de la tarde, dos de la tarde, y luego, durante toda la semana, me tomo una sopita de verduras, que va a ser un blog, que voy a sacar próximamente, en mi YouTube, y esa sopita de verduras, es mi almuerzo, y luego, a las tres horas cena, y ya, mi juguito, pero entonces, es como que una cena, sí, pero eso es disciplina, ¿me entiendes? Y te aseguro también, que te va a funcionar, y no es algo que tú tienes que esclavizarte, toda la vida, sino que simplemente, le estás dando a tu cuerpo, un aire, ¿me entiendes? es como que toma, respira un poquito, porque te daba hamburguesa, te daba chip, te daba de todo, ¿me entiendes? Y toca. Qué bueno. Antes de otra pregunta, antes, perdón, antes de otra pregunta, de la gente, y de Leo, quisiera preguntarte, ¿cómo visualizas tu emprendimiento? ¿Cómo visualizas a futuro tu proyecto? ¿Cuál sería ese foco, esa meta, a donde quieres llegar con tu proyecto? En lo que concierne al proyecto, por ejemplo, del e-commerce brand, yo lo visualizo como, la verdad que, siento que cuando salga a hacer otro proyecto, que se le va a echar demasiada energía, porque, o sea, mucho amor, me refiero, y lo visualizo más como, no solamente siendo producto en la mañana y en la noche, sino también visualizamos tener vitaminas, visualizamos tener cosas al alcance de beneficio, cosas al alcance para las personas, de manera, hacerle la vida más fácil a las personas, con un producto 100% natural, como lo es el aloe, como lo es el colágeno, como son cosas así, y también ayudarles, pues obviamente, a lo que concierne a la pérdida de peso, son todos 100% naturales. Entonces, yo lo visualizo, tipo cosa de venta, como lo de Servalife, honestamente. Ok. Qué ebre. Perfecto. Miren lo interesante. No piensan grande. Es en el... Fabuloso. Sí, claro, o sea, literal, eso es lo que concierne al negocio. Ahora, en lo que concierne a la meta básica, como al goal del producto, es poder ayudarle a muchas personas en su vida, a llevarla saludable. O sea, siento que para mí eso, después de ver cómo le cambió, transformé la vida a mi amiga, y decir, wow, estos sí fueron todos sus mensajes, literal, les saqué screenshot, y yo los veía para poderme motivar todos los días, y yo digo, de verdad que qué rico sentir ese feeling de que estás ayudando a otras personas. Y, por ejemplo, lo que concierne a Strong Bad Sexy y a Booty Camp, son programas en los que yo estoy tratando de que las personas no pierdan el tiempo como yo lo perdí, no pierdan su dinero como tal vez yo lo perdí, no hagan los ejercicios mal, porque también, se me olvidó decirles, pero yo también tuve una hernia en la lumbar, que fue terrible. Un día llamé a mi papá y yo, papá, estoy en el médico, no me puedo mover. Terrible, y ese dolor fue terrible, y yo digo, no, o sea, de verdad, uno necesita tal vez una guía, pero esas guías son muy costosas, y por qué no darle a la mano algo a alguien a un precio sencillo, ¿me entiendes? obviamente es un precio que es mucho más asequible, es un precio claro, y que aparte de eso, no tienes que desgastarte dos años y medio de tu vida, ni estar con el entrenador al lado que está texteando, y tú ahí haciendo el ejercicio mal, y muriéndote, haciendo cosas que no deberías. Ok, perfecto. Bueno, me parece maravilloso, porque cuando uno definitivamente se pone metas grandes, es súper clave, y creo que tu caso, tu papá ha sido fundamental en este proceso, ¿no? El hecho de llegar a acomodarse a esa cultura, me parece maravillosa como lo es Miami, entonces, pues bueno, esa guía en tu caso, en tu empresa, el puesto ha sido tu papá, ¿no? Que siempre ha estado ahí en las buenas y en las manos, en lo que has necesitado. Sí, claro, mi papá ha sido, mi papá y mi mamá han sido clave, o sea, los dos han sido, no te puedo decir, como que, sin mi papá nada hubiera funcionado, sin mi mamá nada hubiera funcionado, o sea, ellos son, y aparte, súmale, que no solo eres mi papá y mi mamá, sino que también tengo a mi hermano, y tengo a mi abuelita, y a mi tía, y a mis primas, y a mi familia, o sea, esto, en fin, una cosa loca, y todo el mundo me apoya. ¿Tú tienes un equipo de trabajo de trabajo increíble? Sí, sí, no sé si han visto a mi abuelita por ahí en los TikTok, que también la he puesto en TikTok, y la he visto por ahí en un par, que bueno, Mari, mira, nos escribe, nos escribe Mireya Rodríguez, dice, yo aprendí de ella el ayuno intermitente, perdón, y me ha servido muchísimo para mi salud, bueno, mira, ya hay gente que, que se ha visto beneficiada, ya aprobado, y esa es como mi pregunta, aparte de tu amiga con la que arrancaste, hoy en día, ¿cuáles pueden ser como esos resultados de gente que tú ni conoces, y que de pronto te sorprende los resultados, o los comentarios, o la buena energía que traen con tu proyecto? Mira, yo te digo que, a mí me gusta muchísimo cuando leo mensajes en el DM, y veo mensajes como que, wow, me motivaste, tipo, yo me levanto, a mí me encanta entrenar en las mañanas muy temprano, y tipo, wow, me acabo de levantar, y ya tú estás almorzando, y entonces, wow, ya me dieron ganas de ir a entrenar, y me dicen como que, hoy probé tu batido verde, me encantó, o cosas así, y eso a mí me motiva, ¿me entiendes? Me hace muy, muy, la gente no tiene idea lo feliz que me hace eso, no tiene ni idea lo feliz que me hace eso, y siento que eso me da más ganas de poder seguir innovando, y transformando, y creando, y trabajando para poder seguir ayudando, siento que el factor de, echándole ganas, el factor de ayudar, me hace demasiado feliz, y, Dios mío, si yo pudiera, yo ayudaría a todo el mundo, de verdad, en todos los aspectos, en todos los aspectos, y eso me hace muy feliz, entonces, me gusta muchísimo, inclusive la gente negativa, les voy a contar una experiencia que tuve hace como tres días justamente, hice un baile, o sea, yo en mis redes sociales, coloco en TikTok, tengo un TikTok que es solamente para cosas fitness, y otro que es para, como tipo influencer, trend, entonces yo hago trends, hago comedia, hago cosas divertidas, pero en el otro solo me enfoco en cosas fitness, y en mi Instagram tengo todo, tengo todo en un solo sitio, entonces, un baile, los coloqué en un reel, y una señora me escribió, a mí por lo menos, yo leí el mensaje, y el tono, es muy importante escribirlo, y decirlo, porque él marca la diferencia, primero, entonces, la señora me escribió, definitivamente lo tuyo no es bailar, o sea, yo les digo un comentario, de tantos que por ahí veo, entonces me dicen, definitivamente lo tuyo no es bailar, así como, y yo escribí, jajaja, como, sí señora, tiene toda la razón, pero pues así me divierto, o sea, me gusta, me divierto, y tiene toda la razón, de verdad, que yo soy súper tiesa para bailar, y la señora me contestó, y la señora me contestó, lo importante es que te admiro mucho, y soy fan tuya, entonces yo dije, mira la forma, y dije, wow, o sea, no, puede tal vez yo malinterpretarle, decir, la gente me odia, tomarlo por el mal sentido, yo disfruté el comentario, o sea, ustedes van a ver un TikTok, que dicen en el TikTok de fitness, y entonces entre los cinco tips, que les di a las personas, el cuarto, era que tomaran aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva, antes de tomarse un cóctel, o un shot, o un trago, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, sí, el quinto, el quinto tip, fue, no crean en todo lo que hay en internet, porque, no todo es verdad, pero si ustedes quieren saber la verdad, sobre la verdad detrás del mundo fitness, síganme en mi perfil, entonces es como un hook, pero entonces, cuando me di cuenta, la gente pensó que yo estaba diciendo, que todo era molestante, pero les dije, tome café sin azúcar, fue el primero, para que acelere el metabolismo, y entonces llega un muchacho, y se dice, como que, yo tomo café, yo tomo café en ayunas, pero con pan, y la gente contestaba, en este video, guau, 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 y hasta yo leí eso, yo me quedé de la risa, y yo me disfruto todo eso, yo me disfruto, desde las cosas positivas, hasta las negativas, porque, eso te ayuda, a darte cuenta, que tú definitivamente, estás haciendo algo bien, punto, así de sencillo, Marín, ¿dónde, dónde te pueden conseguir, en, ah perdón Leo, dónde te pueden conseguir, en redes sociales, eh, cómo pueden encontrar, a María Prieto, cómo, cómo te encuentro, las partes, como María Prieto, oficial, en los, y, en tiktok, arroba reina, que es mi, mi, mi tiktok fitness, super, Marín, una, una última, una última cosa, que queremos dejarle, a toda la comunidad, de echándole ganas, que, que está en Latinoamérica, en Estados Unidos, y seguramente en Europa, ¿cuál sería, esa recomendación, que tú le darías, a las personas, que están emprendiendo, en cualquier industria, eh, y para, para motivarlos, a que sigan echándole ganas, desde donde estén, eh, bueno, primero que nada, yo les diría, que, que le entienden, cualquiera, que esté al proyecto, grande, chiquito, medio planeado, o sea, cualquiera que sea el proyecto, se lo entreguen, a Dios y al universo, porque, los planes, están, hechos, punto, si usted quiere hacer, realmente lo hace, si usted no quiere hacer algo, no lo hace, no le echa ganas, así de fácil, y si usted tiene su objetivo, tiene su meta, enfocarse solamente, en una cosa, enfocarse solo en eso, y hasta que no la termine, no se enfoque en algo diferente, pero hasta que no la termine, no se enfoque en algo diferente, porque cuando la termina, sabe si funcionó o no funcionó, y ahí ya usted puede mirar, si sigue, o si se va por algo diferente, claro, maravilloso, maravilloso, perfecto, bueno, listo María, muchas gracias, gracias por, por compartir, este conocimiento, y todo, este bello emprendimiento, con la gente, echándole ganas, sabemos que, gente, como tú, pues son inspiradores, de, de mucha gente, que, hoy quiere, arrancar un negocio, quiere hacer, quiere hacer, adelantar un proyecto, y, y qué chévere, que tú, ya lo hiciste, ya estás rodando, y, vas, con un, muy, por un muy buen camino, eh, felicitarte, y, Leo, algo más? No, no sería nada más, por el día de hoy, agradecerte Mari, por, por tu tiempo, sabemos que, ahorita estás en una correría, por Bogotá, mejor dicho, pues para, para darle continuidad, a estos grandes proyectos, que, en los que estás trabajando, luego nos veremos en Bogotá, en Miami, o en Chicago, o en cualquier parte del mundo, eh, lo importante es que sigas, eh, en esa, en esa bonita labor, en ese propósito, de seguir ayudando a las personas, eh, en transformar su vida, desde la parte física, y desde la parte emocional, entonces, nuevamente, muchas gracias Mari, y que Dios te bendiga. No, a ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por haberme dado, este espacio tan hermoso, de compartir, mi historia, de poderlos escuchar a ustedes, de poder escuchar a las personas, las preguntas de las personas, que están aquí activos, en este momento, eh, de verdad, que, muchísimas gracias, por este espacio, lo aprecio demasiado, y me hacen, me halagan muchísimo, tenerme acá, con ustedes, los admiro mucho a los dos, y, nada, nos vemos así, en Bogotá, en cualquier parte del mundo, nos encontraremos. claro que sí, Dios te bendiga. O en Clubhouse, Leito. Pero por supuesto, por supuesto, Clubhouse. Chao, chao. Dios te bendiga. Que estén bien.